Este es Eleuterio Reyes, Manolo, fiscal de Villa Altagracia y a quien los ciudadanos esperan que prontamente pague por todos los males que ha hecho a este pueblo, incluyendo crímenes de muerte, complicidad con la policía. Había un testigo que faltó porque Manolo lo amenazó, que si iba, lo iba a someter, que fue que le dieron el tiro con el actor. Si viene aquí, si tú vienes aquí, tú te vas a quedar sometido porque tú no puedes declarar pavor de mon, porque decía que haya en el lugar. ¿Quién te le pide a las autoridades? Nosotros le pedimos que haga justicia y que Manolo pague esa muerte de mon, porque mi esposo está muerto porque fue por Manolo. Y este es el Teniente Reyes, quien hace un año subtrajo medio millón de pesos en complicidad con otro policía. Sin embargo, Manolo no lo sometió y mírenlo hoy. Aparece en la sede haciendo servicio y vestido de guardia. ¡Qué ironía!